Música Grupo AG presentó Viva Mayo, el nuevo jugo de frutas originarias del Amazonas. Este producto es parte del programa Superfrutos que conservan los bosques, el cual se propone empoderar a las comunidades indígenas de la Amazonia y al mismo tiempo ayudar a conservar la biodiversidad de la región. Esta bebida no contiene azúcar añadida, sus sabores son el aguaje y el camu camu, dos frutas originarias de esa zona. Marcela Chirroma, gerente comercial del Grupo AG para Costa Rica, comentó. Bueno, Viva Mayo es una nueva marca que entra al mercado costarricense ofreciendo una excelente propuesta a nivel de líquido. Somos un líquido 100% natural, un jugo 100% natural, endulzado con jugo de otras frutas. No tenemos azúcar añadida, no tenemos colorantes ni ningún preservante artificial. Esta bebida tiene la certificación Clima Positivo, que reconoce el impacto positivo que genera la marca al eliminar el dióxido de carbono adicional de la atmósfera. Música Música